¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que seáis felices, espero que hagáis el amor entre todos. La vida puede ser maravillosa. Recordar siempre, siempre, positividad ante todo. ¡Os quiero! ¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Habéis visto, vale, hay intros que me estoy marcando. Oye, primero de todo, antes de nada, harina, ¿vale? Esto es harina, ¿vale, amigo? Un poquito, ¿qué? Doy un cepacillo así, tranquilo, para que se ponga bien. A ver cómo me veo ahora. Bueno, bien. Harina, ante todo, era una pequeña broma, porque voy a hablar de un personaje... ¡Ay, vaya personaje! Mira, voy a decir aquí, voy a poner aquí un extracto del Analytics, o sea, un extracto, una movida de esas que te pone Analytics, y te pone las edades de las personas que te siguen. Entonces, cuando he visto esta tarde que me empezaban a seguir, porque antes no me seguían chicos de 13 a 17 años, digo, coño, viendo el vídeo que he visto esta tarde, bueno, el vídeo no, los vídeos, y viendo que ahora últimamente me siguen hasta chavales de 13, 14, 15, 16, y la edad que sea, digo, pues me va como anillo al dedo hablar de este tío. ¿Y por qué? Lo primero de todo, amigos, esto es el claro ejemplo de que las drogas son malas. Y lo digo muy en serio, o sea, no droguéis. O sea, yo sé que todo el mundo tiene grupo de amigos y que hay peña que, pues, que para hacerse el más chulo, el más flamenco y el más guaperas, se fuma sus porros, luego empiezas con la raya de cocaína, yo controlo, yo controlo, y acabas como Manavitox, que es una persona que haberle dado tanto, 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 tanto agua lleva al cántaro hasta que se rompe, ¿no? Pues lo mismo. Entonces está haciendo una serie de vídeos y yo creo que está más para allá que para acá. No creo ni que sea un personaje, yo creo que el destino está fino, pero es que ha habido dos especialmente, por eso he hecho el gan del principio, que lo voy a poner, mirad. Bueno chicos, después de un par de vídeos contra Maxibon y demás, ya traigo el vídeo definitivo, hoy ya es cuando acaba todo con Maxibon. Como prometí, me iba a comer un plátano porque no iba a dejar que una empresa se rellera en mi puta cara solo por ser vegano. Bueno, yo no soy experto en las drogas porque gracias a Dios, al ser como el popular siempre del grupo, el ser el popular de mi pueblo, no me ha hecho falta llamar la atención ni meterme, si uno se mete una raya yo me meto cuatro porque soy más chulo, no, no me ha hecho falta. Entonces, soy antidrogas, ahora fuera de broma, que nadie se drogue, soy totalmente antidrogas, pero es que el vídeo que habéis visto, estáis viendo, o sea, estáis viendo, o sea, lleva aquí los restos de una clencha, ¿vale? Pero una clencha bien larga, porque es que a mí ahora que él ha hecho más vídeos diciendo que no, que es que eso era de una comida, pero ¿por qué la boca te hace así? Amigo Mano, Mano, ¿cómo era? Es que no me acuerdo. Manavitox, perdonad, Manavitox, ¿por qué la boca te hace así? Que baila más la boca, baila más la boca que yo entre a vuelta en febre, salado o noche, ¿por qué la boca se te mueve así? También es de la comida, ¿qué te han puesto? La comida muy caliente y aún te quemas la lengua y estás enfriándola, o sea, eso es porque se ha metido un viaje y está haciendo los vídeos que sube, porque antes de viajar a los cuerpos astrales, como viaja este tío, y esa sabiduría, ese muñeco de vudú que lleva dentro y esa fuerza de la naturaleza y esos vídeos que hace, tienes que pegarte un buen viaje y vas, pero no hace falta ni que vayas en metro ni en avión, o sea, vas directo, o sea, después de meterte el viaje vas directo y te posee la persona que habla de él, ¿vale? Porque lo sé de amigos. Lo que pasa, amigos, os voy a dar un consejo a la gente más joven, es que te va poseyendo, te va poseyendo, llega un momento que te posee por completo y eres un puto desecho social, por eso digo que no os droguéis, porque luego lo que pasa es que vas por la calle hablando solo y piensan, mira qué simpático este chico, míralo, va hablando con los cascos y no lleva ni móvil ni cascos, es que va hablando él solo porque en su puta cabeza, después de tantos viajes, se ha quedado así por el pueblo, porque en todos los pueblos tenemos una sin, ¿vale? Por desgracia. Pero es que me hace muchas gracias este tío, como digo, Manavitox, porque el vídeo este, sube un vídeo con todas las señas, los claros indicios de que ha habido consumo, pero es que el vídeo que más me hace gracia es el que viene ahora, que vais a flipar. Buenas chicos, el vídeo de hoy es un tanto diferente porque, entre otras cosas, lo estoy grabando en plena madrugada y estoy en mi habitación, ¿vale? Pero es que me acaba de ocurrir una experiencia con un suku y me ha acordado de que ese es un tema bastante importante del que hablar. Entonces, ¿qué son los sucubos? Bien, los sucubos son entidades femeninas que se mueven en el plano astral, ¿vale? En el plano astral etérico, están entre los dos. Son demonios, repito, demonias, porque son femeninos. Está de madrugada y se le ha aparecido un sucubo, que parece que es un cubo, ¿no? A lo mejor es que haya tirado la basura, ¿no? He ido a sacar el cubo. No, pero es un sucubo, es un demonio, demonia, espectro, pero en femenino. No es un fantasma hombre, ¿no? O macho, no, tiene que ser femenino, por eso es un sucubo. Entonces, lo que hacen es, entran a tu cuarto mientras tú estás durmiendo y se sientan en tu pecho. No sé si os ha pasado alguna vez. Según los científicos, estos son parálisis del sueño o alucinaciones inagóbicas. Pero esto es una tontería porque cuando nosotros tenemos esa experiencia, podemos constatar que es real. Hombre, yo te voy a decir una cosa, a mí no me ha pasado nunca, la verdad, pero sí que te digo que después de unos años soltero y salir de fiesta y llegar todo morcillo porque te has comido una mierda, yo la verdad es que voy a empezar a dejar la puerta abierta y las ventanas a ver si entro en su cubo y me pone todo el culo, el culamen en el pecho y siento ya el calor de una mujer porque llevo tiempo sin sentirlo y se me está poniendo morcillona como está contando Manotivix. ¿Cómo se llama? Me cago en la puta. ¡Manobitox! Entonces, se sientan en tu pecho y empiezan a implantar imágenes sexuales. Empiezan a implantar imágenes sexuales. Manobitox, una cosita. Lo de implantar imágenes sexuales solo pueden hacer los sucubos porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto, mi cabeza va carburando y va imaginándose cosas sexuales durante el tiempo del día. No hay momentos que estás trabajando y hay momentos que estás cocinando un huevo frito, pero mi cabeza puede ser, y lanzo aquí la pregunta, que tenga un sucubo dentro, o sea, que esté poseída como la niña del exorcista, porque me estoy asustando. Porque lo que no es normal es que tú estés contando que aparecen de madrugada, se te asientan y en un momento dado tú te inyectan imágenes sexuales. Pero puede ser que yo tenga un sucubo o demonio adentro y por eso también me he engordado tanto, porque era un sucubo gordo y ha pasado dentro mío y me ha inflado y me esté todo el día reproduciendo cosas sexuales en mi cabeza y no sea un puto enfermo. Puede ser. Manavitos, por favor, contéstame si ves este vídeo. Y entonces, si tú cedes, consiguen tu energía seminal. Consiguen conseguir tu semen. O sea, está diciendo que las sucubos, las demonias, si tú caes en sus encantos y en sus redes y piensas en algo sexual con imágenes, te pueden abducir el semen. Vale, vale, no lo digo por favor. Sácamelo todo, sácamelo todo que ya lleva tiempo, sácamelo. Entonces, chicos, lo que a mí me ha ocurrido esta noche, en primer lugar, yo soy una persona que ha controlado muy bien sus pulsiones sexuales. A día de hoy, a lo largo del día, no suelo tener pulsiones sexuales en ningún momento. Soy una persona que ha controlado el erotismo y lo ha quitado de su mente. Eso para empezar. Pero por la noche estoy vulnerable porque todavía no he purificado del todo mi mente. Y en esos momentos de vulnerabilidad suelen aprovecharse de mí porque yo soy una persona que genera y guarda mucha energía sexual. Nunca la malgasto. O sea, el bueno de Manavitox está diciendo que como él es inmune a estas cosas, básicamente dice que todo el tema de erotismo, de sexualidad, ha intentado quitárselo de su cabeza, él lo ha conseguido. Pero, claro, cuando estamos durmiendo con sueño profundo en fase REM, dice que las okubos o demonias se aprovechan de él porque él desprende mucha, ¿cómo diría yo?, mucha química sexual. Y como él es vulnerable y está durmiendo, pues las okubos o las demonias se aprovechan de él sexualmente. Joder, cómo mola. Entonces, esta noche estaba teniendo un sueño erótico, estaba con una mujer haciendo sexo. Y entonces, cuando me he despertado, he notado como que una mano estaba en mis genitales y se ha ido de golpe. Al darse cuenta que yo me había percatado. Entonces, ¿qué pasó? Vale, está diciendo que él, claro, se despertó y estaba teniendo una relación sexual con una mujer y que notaba que a alguien le tocaba los huevos, ¿vale? No sé quién sería, pero dice que cuando abrió los ojos esa mano desapareció. Que digo yo que puede ser que hay momentos de la noche que nos ponemos muy cachondos, ¿no? Y soñamos cosas eróticas que puede ser que tú mismo, entre que estás cachondo y hay momentos que el ser humano, el hombre, el escroto, la bolsa escrotal, ¿no? Donde cuelgan los huevos, nos pican, nos pican por diversos motivos, ¿no? Que te estés rascando y puede ser que tú, te digo yo, digo yo, puede ser que entre el sueño sexual y que te picaran los huevos fuera tu propia mano. Porque luego dices que te levantas y tenías el pantaloncillo con gruminos de semen. Eso se llama polución nocturna, creo. Que es que hay muchas personas que se levantan, a mí sinceramente, de verdad, no me ha pasado nunca, pero hay gente que se levanta y se levanta con el pantalón o el pijama o sin nada las sábanas eyaculadas porque tienen poluciones nocturnas. Pasa que este va a entender de que no son poluciones nocturnas, no. Que la ciencia se equivoca, que es que son las demonias que vienen y nos ordeñas por la noche. Por la noche nos ordeñan y nos dejan corridos, medio hechos polvos, extasiados y ya se van a su mundo de sucubos. Tenéis que procurar no eyacular nunca en estas situaciones porque lo que ellos consiguen es energía. Y acaba el vídeo diciendo que, por favor, si hay momentos de tensión sexual con demonias o sucubos, que no eyaculemos. Que si eyaculamos, eyaculamos para adentro porque si expulsamos el semen, ellos tienen más fuerza y más energía y van vagando por todas las casas buscando el semen de todo y tienen más fuerza para meterse en nuestra mente y hacernos ver cosas sexuales que no tendríamos que ver. Bueno, esta es mi pequeña... no sé cómo explicarlo. O sea, vuelvo a decir que las drogas no son buenas, o sea, no nos droguemos nunca. Un par de Gin Tonys sí, tres, pero cuatro ya no porque te puede pasar factura también. Este es el amigo Manavitox. Un genio que gracias a Auronplay, que le hizo un par de vídeos, ha pegado el pelotazo. Pero que la verdad es que es bastante curioso porque yo creo, yo sinceramente, fuera de broma, creo que no está fino de la cabeza. Lo creo. O sea, a mí no me vale que... no, es un papel. O sea, esos movimientos con los ojos así que no los cierra, el movimiento mandibulares. Bueno, de la mandíbula, pam, 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 pam. Todo el rollo me hace indicar que no está fino, que toma alguna medicación y que le hace gracia esto del YouTube. Empieza a subir vídeos y le está yendo bien con sus paranoias y sus movidas en la cabeza. Porque recordemos que si tú te pasas de la raya, de la raya, el cerebro se va comiendo, se va comiendo y te quedas así. Entonces, la verdad es que es bastante gracioso el tío. Tiene unas teorías muy graciosas. Por eso pido que le demos un buen like al vídeo, que lo compartamos, que os suscribáis. Y si os gusta, dejáis en comentarios, hacemos la segunda parte y lo reventamos. Un besazo, os quiero. Gracias, 1700 suscriptores. Os amo. ¿Vale? Os amo y punto. El amor que hay entre nosotros no lo va a superar nadie.